Buenas gente, estamos en otro capítulo de Capitán of Industry Vamos a seguir con las excavadoras, que el otro día lo dejamos con los camionetas de nivel 2 Y la excavadora de nivel 2 Esto iba bastante rápido, por cierto, me gusta mucho esta imagen Que la puse en la miniatura del capítulo anterior Se ve de fondo la rampa del cobre Y los camiones subiendo tienen esa rampa verde, de color verde, que es muy llamativa Es la primera vez que la hago y muy divertido de ver Bueno, voy a poner pantalla completa que la cámara vuelve a estar mal, como siempre Porque soy así, así seguiré, nunca cambiaré Eso es, y venga, vámonos Vale, vamos a acelerar, alerta de suministro bajo de carbón por 2 Bueno, a ver, entrar está entrando aquí y aquí Pero aquí está entrando por cuá Porque, ¿cuál es el problema aquí? A ver, el problema Bueno, el problema es que no es problema, es simplemente que, pues yo que sé Hacer cosas Uy, se van para allá todas, tío Pero venida, faltan coches aquí, tío Faltan coches Voy a poner un coche más Pues es que está muy ocupado, a ver, podemos traer más coches pequeñitos Esperamos, no empezar a tener problemas con esto, voy a construir un par de ellos Tenga rápida A ver No tenemos problemas con el agua aquí, ¿verdad? No tenemos problema con el agua aquí Y aquí tampoco Que por cierto, podría ser una buena praxis No, perdón, esto no es el agua Todo esto es el agua Podría ser una buena praxis por un depósito De agua aquí a la entrada Y aquí un depósito de mierda, por así decirlo, a la salida Y si uno se llena, uno se vacía Que me mande una alerta Porque es que si no, las alertas llegan tarde En verdad, no estaría mal Las cosas como son A ver cuántos coches llevo Es claro, libres y asignar hay 20 Pero yo tengo muchísimas excavadoras La cosa es que tengo muchísimas excavadoras Voy a hacer un par más Le estoy metiendo yo la entrega Para que no tengan que estar pensándoselo mucho Ahí está, entrega rápida Vale, ya se hay nuestro de carbón No está funcionando bien Seguimos con lo del arena aquí, ¿vale? Vale, y aquí estamos haciendo también la arenita por aquí Perfecto, espérate que esto se ha quedado quieto Quietol Vale, a ver Vamos a seguir aquí Esto es Ahí estamos Editar zonita No Quiero editarlo justo para que no pase nada Vale, ya vienen para acá Eso es Seguimos aquí Entraga rápida, el último Vale Veo que la patatita Uf, eh La patatita pica, eh Venga, que tenemos que terminar esto Vamos a hacer aquí un montón de granjitas Que va a quedar esto estupendo Ahora vendremos aquí Y quitaremos esto Pero Pero Minería no tiene zonas De minería El hierro Ya tampoco tiene zonas Joder, el hierro como va, ¿no? El hierro va increíble El hierro va que es una locura el hierro, tío Venga, vamos allá Esto es Bueno, esto es así Esto es todo Esto al final voy a tener que picar Van tan rápido Se lo están comiendo tan rápido Que al final me voy a ver obligado a picar bajo tierra Que luego lo rellenaremos con piedra y todo el rollo Pero de momento Estoy intentando acceder aquí Para llegar al hierro Pues Más pronto que tarde Pero va a estar complicado Antes de acabar esto Lo mismo está complicado A ver, si llevo las excavadoras grandes Y me pongo a saco ahí Lo llego, eh No pasa nada, pero bueno Vamos a esperar a no tener que hacer eso de urgencia Cómo va la tierra Pues no queda mucho A ver, queda, queda No sé si se ha mosajera tampoco, pero Siempre lo podemos rellenar de cobre, ¿no? Y si necesito tierra Con raspar toda la montaña del borde de esto, tío Es muchísimo material, eh A ver, eh Tenemos ya preparado el tema del cristal Sí, habíamos metido cristal aquí Vale, aquí deberíamos de poner La siguiente entrada La siguiente entrada Que sería Aquí Sería aquí Esto aquí Eso es Y De construcción rápida De construcción rápida Esto aquí Y esto aquí Eso es Vale Esto sería No para Uy Ah no, coño Me parece que lo había puesto mal Sería para esto Sería para el cristal Vidrio Siempre llamo cristal Pero vidrio, ¿vale? Uff Vale Los arboletes Como van Bueno Ir van Le falta al juego Una aplanadora, tío Una aplanadora No sé si será posible Que se lo pongan Pero imagínate Que puedas tirar Material por aquí Y ven una apisonadora Y la alice Da igual Da igual Que puedas crear una montaña aquí Y pueda como Hacer el trabajo de Ir extendiendo ¿Sabes? No sé Una pala excavadora Una pala aplanadora Que vaya cogiendo material Lo he hecho para otro lado Pase por encima La plane Entonces no tengas que hacer esto De ir a cada sitio Sino que tú puedes echar una montaña En un punto Y que esa montaña Hay una máquina Que la vaya extendiendo alrededor Y la dejes firme todo planito ¿No? Repito No sé si el juego Estaría preparado Para esa programación Ese tipo de funciones Sería interesante Por ejemplo Esto que estoy haciendo yo Podríamos decir a los camiones Tirarlo aquí en el punto del centro O con un stacker Lo tiras todo ahí Y la máquina va cogiendo Y lo va distribuyendo Y lo va haciendo plano Vale Ya estaría Vamos a ver Ahora vamos a poner Hasta Aquí Hasta aquí A ver Desde aquí Hasta aquí Ahí Vámonos Un bulldozer De cadenas Molaría No sé No sé Qué máquina Es la que es capaz De hacer lo que yo estoy diciendo Entiendo que Más allá de una apisonadora Tiene que tener también una pala Para poder coger el material Y todo el rollo Pero Cualquier cosa así Podría molar Lo que tú dices El bulldozer Entiendo que es el que tiene la pala frontal Que va empujando El material Algo así Algo así Pero es que yo no soy experto en esto Así que no tengo ni idea Pero sí creo que algo de eso Pero ya está chulo A ver Voy a hacer también aquí Un camino de ladrillos Para que quede Cristalino ¿Por dónde tiene que pasar esto? No sé si A ver Voy a hacer así Hago así Hago así sobre todo Porque así Viendo Viendo yo Cómo queda esto ¿Vale? Puedo Puedo saber Qué caminos no tengo que cortar Y todo el rollo Esto por ejemplo Veo esto aquí Digo vale Aquí tengo que poner un puente Y tal Pero con los caminos Así me hago yo la idea De por dónde pillan Por dónde no Por ejemplo Este está mal Bueno No es que esté mal Es que hay que poner un puente Y ya está Si yo quiero que los caminos Puedan pillar excavadoras Por ejemplo Por ejemplo Que esto pase por encima Pues bueno Un poco raro A ver si dice Habría que añadir al código Cuánto se podría compactar Cada material O algo así Claro No sería lo mismo Tierra que piedra La voy a utilizar Para prisionadora Claro A saber Por eso digo que A saber si eso está Eso está programable No lo sé Buenas Maica por YouTube ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Vamos Vale esto ya estaría Bueno a ver Yo pondría aquí Otro nivel Yo pondría aquí Otro nivel Pero bueno Podría poner No es que si pongo aquí Otro nivel A ver Aquí sí Aquí sí podemos poner Otro nivel Aquí sí podemos poner Otro nivel Aquí sí Y luego ya vamos Para aquí Para la izquierda Y vamos Pero bueno Me la tengo tanto aquí Que me la estoy haciendo esto Un poco por Por masoquista Voy a hacer una cosa Voy a quitar ya Una excavadora de aquí Me la dejo para acá Ahí estamos Me traigo un par de coches aquí Bueno espérate Ahora voy a esperar Que vengan No me la voy a poner todavía Porque es que Excavadora pequeña No tiene ningún camión Compatible Torre de minería Vamos a esperar Que terminen esto Dice Castillo Imagino el bulldozer Extendiendo una montaña Del stacker Y además De útil Sería bonito de ver Claro Eso es como Como lo de esto No sería una cosa necesaria Ahora mismo Porque te mete pasos intermedios Pero Hostia Que le da un toque Realismo muy guapo El hecho de decir Con el stacker Tiras el material Y asignas un bulldozer A una torre Y le dices Tendrían que poner Un nuevo sistema Porque tenemos Tenemos el de Zona minera El de tal Y el de alisar Que es el nuevo Pues imagínate Que el de alisar Por ejemplo Fuera para los bulldozers Entonces le pones alisar A los bulldozers Asignas un bulldozer Y el bulldozer Todo lo que le eches ahí Lo alisa Y lo extiende Lo extiende Yo creo que sería interesante Tío Me falta uno ahí ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Ah, porque viene ese ¿No? No Falta alguien Falta alguien Tío No sé ¿Qué está pasando? Ahora Ahí venimos Vale Ahora Eh Espérate Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? A ver si esto A ver si quita el borde ¿Vale? Porque esto es también Una prueba de De fuego A ver si Eso es un efecto visual O de que el borde sea irregular Es un efecto visual O de verdad Tengo que quitar Los aledaños Porque me toca las narices ¿Por qué no viene? Ah, porque no es accesible Vale ¿Ahora sí? ¿Encuesta sí? Vale ¿Encuesta ya sí? Ya viene para acá Vale, espérate Esto que tiene en tierra Voy a poner otro coche más Porque me da a mí la sensación De que va a hacer falta tres Vale Los Edictos cuatro Descartado A ver cómo se queda esto ¿Vale? ¿Pero para qué te estoy haciendo? Yo no acuestas Y te vienes y te pones ahí No tiene sentido Y se hunda a sí mismo Vale Vale, me dice este Que no sé que no tiene Dónde echar Porque tiene Lleva basura Vale Desperdicio Ok, no pasa nada Tiene pinta de que sí que funciona Tiene pinta de que el borde irregular Luego se va a quedar tapado Con tierra A ver A ver A ver Que te es Voy a poner los de tierra A ver cómo queda eso Uf, no, no, no Queda mezclado, tío No, no, no Queda mezclado, queda mezclado, queda mezclado Qué putada Vale, hay que empezar uno más atrás Hay que empezar uno más atrás Por esta la encuesta Hay que empezar uno más atrás Hay que empezar uno más atrás Bueno, no, 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 no No tengo alarma Vale, está todo bien, ¿no? La gasolina va bien El mantenimiento va bien La comida va bien Las tres cosas hay que vigilar Gasolina Mantenimiento Comida Entonces vaya bien Vale Venga, tú puedes, paquillo Falta la cuesta Falta las dos puntas Vale, listo Ahora sí Se va para el otro lado Y ponemos aquí Que tapen esto Vienen todos para acá Bueno, viene uno Vámonos A ver qué tal queda Listo, la excavadora esta Ya Estos tres se pueden ir Este se puede ir Este se puede volver para acá Ahí está Esto está petadísimo Petadísimo Vienen todos los camiones aquí Y no veo ninguno aquí No piquéis más aquí Piquéis dentro Vale Uff Vale, ha quedado algo aquí No me gusta ¿Por qué queda así, tío? ¿Por qué queda así? Habría que ver Si esto me lo aceptan Como granja o no Ah, pues sí No hay problema Es visual, es este, tío Vale, es este, tío Ya digo, porque El terreno es demasiado bajo Hay que ver Zonas donde no me lo aceptan Eh, yo qué sé, tío Que haya rocas o algo así Mira, por ejemplo Ahí hay rocas ¿Ves la esquina esa? Terreno muy elevado A ver, por ejemplo Aquí No me deja Aparte del terreno No es cultivable Tiene que ser el 100% del terreno Con que haya un chispín Que no sea cultivable Ya sería suficiente Pues mira, me está dando entrar, eh Me está dando entrar, eh Boom De repente Vale, es un porcentaje El que tiene que ser cultivable Podría cultivar parte, vale Puede haber defectos en el terreno No pasa nada Me alegro, eh Me alegro que no se pongan talibanes con eso Porque, uff El juego no es perfecto No le recomiendo yo Que se ponga talibán Ahí Tenía verde fuera del área de la torre Ah, y han venido Vale, ya entiendo Castillo Es porque han venido Han venido otros camiones Y han tirado ahí mierda, tío No esperaba yo que hicieran eso Los cabrones Vale, vale, ok Gracias Castillo Entonces no ha sido No ha sido por el juego, ¿no? Ha sido porque Yo había puesto Una mancha demasiado grande Claro, yo pensaba Que como nada más que había un hueco en el centro Nadie vendría a tirar Pero con que haya un huequecito al lado Ya vienen y lo tiran Vaya amarranada Este chisón ¡Eta, carajo! A ver, seguimos, seguimos Bueno, ya puedo llevar las granjas para allá Que esto es una operación Bastante truculenta, eh Esto es una operación bastante truculenta Mira como va el cobre loco Déjate ver Déjate ver Otro chaco de montaña, tío El miedo me da Entonces esto me da por la fricada Pero bueno Tenía tres líneas de zona verde Y solo la del centro La de medio Claro, sí Porque habría pequeñas chispillas así Sí, sí, sí Vale, vale Gracias Por lo menos sabemos que es nuestro juego Esto ya en verdad Podríamos parar Porque Vamos a darle a que siga un rato Por lo menos que tenga un sitio donde tirarlo El siguiente Bueno La verdad es que quiero alisar esto también Esa esquina me da más igual Voy a hacer este espigón más grande Que también puede ser interesante Podríamos Podríamos A ver A pensar Bueno, no, no, no Que cojones el espigón Espérate, espérate Para, para Bueno, no pares Sigue, sigue Pero Vamos a tirar ya para acá, tío Que se me había olvidado A nivel 6 No Porque vamos a tardar un huevo Lo suyo sería Empezar a nivel 6 De a 2 Bajar Hasta nivel 1 En nivel 1 Hacer todo esto Y luego En algún punto de aquí Empezaremos a subir con excavadoras Que tiene tela No sé hacerlo hasta aquí a nivel 1 O empezar a subir ya con Empezar a subir En vez de ir excavando Subir poniendo mierda Subir poniendo mierda Ahora mismo es más fácil Porque ya tienes la montaña Entonces lo mismo A partir de aquí O algo así Podemos ir subiendo Podemos ir subiendo Claro Y sería más interesante Porque ya te ahorras un tramillo Y como tienes Vas contra la montaña ¿No? A ver ¿Y aquí qué pillaríamos? Aquí no pillaríamos nada Haz como grandes Lo que pillaríamos Haz como grandes Pero bueno Esto está a nivel 34 Y nos quedaremos en el nivel 13 14 Claro Podríamos seguir subiendo antes Pero sería un gasto de material Muy loco Y tardaríamos mucho en llegar Prefiero llegar aquí Con las excavadoras grandes Y ir pim pam Pim pam O sea Ponemos una torre De esto aquí Y con camiones amarillos Entrando y saliendo Entrando y saliendo Y que me farmé en eso Pero a muerte Mira Ya han empezado a tirar cosas ¿No? Pues venga Al lead O sea Llegar hasta aquí Tela, ¿eh? Llegar hasta aquí Es un rodadito guapo Vale ¿Cómo vais? Genial Vale Ahora pausa Esto está aquí Y esto está aquí Ahí está Vámonos Y ya con esto O sea Mira Porque se ha formado Una rampilla ahí A lo justo Si no Ni siquiera pueden subir Y ya con esto Pues hago ya la siembra Aquí, ¿no? Estupendamente Aquí lo que me gustaría a mí Es Rapar esto Un poquete Una rampadita por aquí Un poco así Un poco así Así Para que A ver Tenemos hierro de sobra, ¿no? Sí, tenemos hierro de sobra Lo digo porque se empieza a sembrar por aquí para tener hueco A ver, voy a hacer Voy a hacer la 13-14 Hacedme esto primero A ver qué tal ¿Vale? Pero tengo gente cargada en el barco Sí Y están esperando que se reparen Debes cargar la gente del barco Por cierto Esto Está todo funcionando, ¿no? Sí No está gastando mantenimiento Porque no está encendido Pero Pero Necesito Arena Lo único que hay en el trito Arena Vale, espera Deja pensar Por cierto Aquí se está creando sal Sí Y está saturado de más Eh Uff Vale, vamos a llevar sal entonces Vaya Me da un poco de Cosica Pero Pero lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a llevar sal Voy a tragar a play Quita, coño Uno Dos Tengo que llegar hasta el final Y tal Tengo que tirar Por el final Yo uso la estrategia del ascensor, yo creo ¿Qué vas, Agatario? ¿Cómo estamos? Yo uso la estrategia del ascensor De Hacer así ¿Vale? ¿Esto que se coge? No Si la F Cambia algo Oh, sí La han cambiado No mal La han cambiado, ¿eh? Gente, le puedes dar la F ahora y cambia, ¿eh? Uf, menos mal Eso no estaba de salida Me han pagado por tirar mi silla antigua He vendido Han venido dos chavales A coger mi silla vieja Y se iban a recorrer Catalu... Coruña ¿Qué? Tengo una edeta ¿Pero qué dices? Con ella en bici ¿Qué dices, tío? Que han venido en bici a recoger tu silla antigua Y te pagan ¿Qué dices, tío? ¿Ya estás borracho? ¿Qué te he dicho de beber a estas horas? Otra, río A ver, frío Si le doy la F Eh, no cambia nada Y ahora cuando clico le doy la F y cambia Uh, qué cosa más rara Trata a ver Casi que mejor así Que no me hace tanta mierda Ahí Dice, tal cual Tengo vídeo La vendí por Wallapop Dios Odio Wallapop Con toda mi puta alma Hay gente que ama Wallapop Y yo le tengo un putísimo coraje a Wallapop Pero La gente en Wallapop da putísimo asco O sea, yo tengo Yo he vendido muy pocas cosas en Wallapop Precisamente porque lo odio Pero lo odio, eh No puedo con Wallapop No puedo con Wallapop Eh Hostia tú, ¿pero esto qué es? Voy a ir Voy a ir Despausando esto Despausando cosas Por ejemplo Lo típico de que en Wallapop Tengo algo a la venta durante mucho tiempo Y la misma persona me contacta varias veces Preguntándome otra vez el precio Y preguntándome si tiene cosas La misma pregunta una y otra vez Y digo Pero meses después, eh Tengo una cosa y tal Tengo un par de cosas Y de repente me Oye, esto Mira, hola Tal Esto tiene tal No sé cuánto Tiene no sé qué conexión O hace no sé cuánto Y yo pensando Pero si tiene el historial conmigo Pero es que no es una persona, eh Es que me han pasado varias veces La misma persona preguntando varias veces Digo Pero tío, ¿sois gilipollas o qué os pasa? No os guardáis las conversaciones Que soy el único que se guarda No sé, no entiendo No lo entiendo, eh No lo entiendo Wallapop, eh No entiendo qué clase de caterva de personas hay por ahí, tío Y luego la gente que te regatea Pese a que tú lo ponen que nos regatea En fin, bueno, más de movidas que yo Esto es agua, ¿verdad? Espérate, si lo tiene el próximo Alto suministro de desperdicio Vale, espérate Que es que se ve que no pueden Pero, ¿por qué? La prioridad de esto Tendría que ser más alta, eh ¿Es porque están teniendo que ir muy lejos? O sea, es porque están teniendo que ir A tomar por culo, claro Lógicamente Vale, lo mismo Tenemos demasiados coches aquí, por ejemplo Voy a quitar cuatro Vale Voy a quitar cuatro Y que se vayan a cagar Necesitamos que vengan aquí Eso es Eso es Entonces Si tengo un asco a Wallapop, tío Insanísimo Yo de verdad No, no, no lo puedo, tío Hay gente que profesionalmente se dedica a comprar y vender por Wallapop Profesionalmente Ya han profesionalizado una cosa que no era ni para eso, tío No sé, tío No, no No puedo con mi vida La verdad Me da muchísimo asco Entonces Yo evito a toda costa Evito a toda costa Usar Wallapop Efectivamente lo uso para deshacerme de cosas, pero Intento no hablar con la gente Es en plan Lo que está es lo que ves Y el precio es el que está Déjame tranquilo Si lo quieres, te lo vendo Déjame Déjame No me hables No porque No porque Es enfrentarte a A gente No sé Yo creo que a la gente le pone cachondo El tema de Wallapop, tío Y les mola regatear Si creen que están en un bazar Están ahí regateando Y mucha estafa en Wallapop También También Gente, todo Por ejemplo, otra anécdota La cantidad de veces que me dice la gente Escríbeme a mi WhatsApp Pásame tu teléfono para que te escriba por WhatsApp Pásame tu teléfono para que te escriba por WhatsApp Justo lo que te pone encima de la conversación de WhatsApp Es no le des nunca a nadie información personal tuya ¿Vale? Wallapop nunca se pondrá en contacto contigo para pedirte tus datos Y nunca hables por fuera de Wallapop Sí, pasame tu teléfono Nunca hables por fuera de Wallapop Porque si luego pasa cualquier cosa Tú no vas a poder demostrar nada porque se dijo por fuera de Wallapop Wallapop lo primero que te dice es Yo nada más que me meto en todo lo que habléis por el chat de Wallapop Si habláis por fuera del chat de Wallapop Y te estafan Es tu cosa No es que me va mal la aplicación No es que no sé qué Entonces, cualquier persona que os contacte Por Wallapop y os diga Que quiere hablar por fuera de Wallapop Lo más seguro es que sea una estafa No es un comprador real No es un comprador real Y os lo van a decir mucho, ¿eh? No es un comprador real, gente Porque un comprador real no dice No, es que yo prefiero hablar por WhatsApp Y la protección del usuario, ¿qué? Si un dice, ya ha salido Foundry Early Access 30 pavos y al 10% ahora mismo ¿Sí? Hostia, tío Esto sería al revés Espera, espera, espera Aquí, aquí ya no me está dejando No, sería al revés, coño Eso es Tiene que entrar para allá Por lo tanto, tiene que ser Así Así Y a la sal ¿Es de nivel 3 esto? ¿Es de nivel más? No, sí El máximo nivel ¿Qué pasa aquí? Ah, que tiene que Va a ir uno separado por sus huevos morenos Pues nada Ah, coño Vale Está guapísimo Eh, me ha bañado Eh, sal conectada, tíos Eh No hagas eso Estás perdiendo poder Usar la doble altura ¿Poder? ¿Te has perdido poder? Marín, ¿Has usado un traductor para decir Power Energía Dice Jotaro Dice Jotaro Digo más Se cargaron el cojín lumbar y el reposecabezas Dar a la silla, la bici Y turrar con la bici No entiendo, no entiendo nada No entiendo nada Tendría que ver el vídeo La cinta es bajo el puente Es verdad Siempre se me olvida Que luego Luego señalarla es imposible ¿Vale? Pero ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí Gracias, señor D Ya ni leer Dice Marín Ah, porque has dicho poder Ya le estás perdiendo poder usar la doble altura Ah, vale, vale Vale, vale Estás perdiendo poder usar la doble altura Me había rayado muchísimo, Marín Ya ni leer Sí, la verdad es que estoy bastante cansado Bastante cansado Ay, Dios Qué gracia Que lo del Fondry Lo del Fondry, lo del Fondry, lo del Fondry Ay, lo del Fondry ¿Qué hacemos con el Fondry? Me gustaría probarlo, la verdad Me gustaría probarlo No lo sé El Fondry es un juego que mezcla Satisfactory con Minecraft, por así decirlo Es como jugar a Satisfactory Pero en un mundo de cubos En un mundo de cubitos ¿Vale? Es también parecido al este que jugamos Al Al que era bajo tierra Al que era bajo tierra Que era como Satisfactory pero bajo tierra Me sale el nombre Este rollo Pero con cubos, repito Rollo cubo, rollo Minecraft ¿Vale? Doble dice Yo lo estoy jugando Y se me cala babita ¿Se te cala babita doble? Madre mía tú Produciendo hidrógeno, vale Tectónica, ese gracias El Tectónica No, hombre, no El Terraré, no Vale Esto me está diciendo Que la camioneta no es compatible Con no sé qué ¿Qué dices? Carbón, piedra ¿Cómo que no es compatible? ¿Qué significa que no es compatible? La camioneta es una compatible Sorting plant ¿Cómo que no? Roca Y carbón Uf, se ha bugueado Tira para acá Nada ¿Cuál te ha señalado? ¿Esta? ¿Me está señalando esta? Sí Fuera Vale Esta me está diciendo Que está Gobiahilla Porque quiere ir allí Por lo que sea Quiere ir allí ¿Vale? Ay, Dios Se están liando un poquillo La verdad Teto Ni K Dice Jotareno 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 Es Aguarruzo Tío Aguarruzo Es el cabrón Hostia, espérate Que lo he puesto mal esto Mierda Hijos de puta Lo he puesto mal Tío La que he liado Ya decía yo Digo Porque siguen picando Ahí su puta madre Tronco Ay, Dios La he liado Ay, Dios mío Con troceta de vueltas atrás Sí, sí Ya que he liado Fuck Dame dos excavadoras Vente para acá Mita dice A ver en completo La isla La isla completa Te la enseño No pasa nada No pasa nada Esta es la isla Buena isla Buena isla Ya se ven los caminitos Rojos míos Por aquí Los caminitos De los Esto que estamos Yendo aquí Hacer un puentecito Aquí El espigonaco El bus El bus Que va hacia aquí Ya se ve el boquete Aquí desde arriba Un poco Ya arreglo los otros Cintos de piedra Que estén por ahí No me saís No me saís No me saís Vale Ahora tengo que pillar aquí Y decirle Me cago en la madre Ahora vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vale Cuatro camiones para acá No llega hasta el centro del cráter Que va tío Esta partida lleva ¿Cuántas horas lleva esta partida? Gente A ver Si la voy a guardar Me lo dice La última lleva No me dice las horas que lleva No me dice las horas que lleva Me dice la fecha de salvado Pero no me dice las horas No No me dice las horas que lleva Que raro ¿No? Dyson sí que te lo dice Dyson sí que te lo dice Pues no son las horas que llevo Pero bueno Es el capítulo 16-17 A dos Tres horas por capítulo Pues échate cuenta Más o menos Las horas que llevaré Y estamos en el año 434 434 ¿Otra vez? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué señala ese destino? ¿No te he dicho que señales ahí? ¿Que somos tontos o qué? Venga el lío Esto lo voy a poner más grande Porque me está dando miedito A ver Ah, espérate No he traído Uf, espérate Es verdad El combustible aquí Yo lo estoy traiendo todavía Uf, estoy traiendo el combustible Con camiones Uf, se me había olvidado Gente Dios, hace mogollón Además Muy mal esto, eh Estoy traiendo el combustible Con camiones Uf Esto está fatal Pero mal Mal de fatal, eh A ver Lo suyo es pasar por aquí No, lo suyo es irnos por atrás, tío Y hacer una L Pero ¿por dónde lo paso? ¿Por dónde lo paso? Vamos a ver ¿Por dónde lo paso? O bueno, puedo atravesar el bus por arriba E ir para la derecha Eso sí lo puedo hacer Venga, voy a atravesar el bus por arriba Me parece bien Me habéis convencido Justamente aquí va a chocar ¿A que sí? Sí, claro Sí Elévalo Porque lo que me faltaba ya Que algún coche quisiera pasar por ahí Que no deberían Pero Esto va a dos Todo el rato Vamos Empieza la aventura Tengo muchas alertas arriba Todo el cuanto me veniría Espérate Bueno Iba a decir pausa Pero no pausa Que se vayan haciendo cosas Que si no no avanzamos Eso es Espérate Pasa por arriba Voy haciendo eso De elevarlo Para que Por si luego Viene lo que sea Viene un coche Y quiere pasar Porque pueda pasar Aquí por ejemplo Habría que poner Por aquí No vamos a poder pasar Nunca en ninguna excavadora Ni nada Vale Ahora Por aquí Por aquí Vale Vale Apañado Y ahora aquí Vale Despausamos 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 Vale Es que esto No era Ni medio normal Que estuviéramos Teniendo que traer Nosotros el combustible Tío Vamos a quitar esto ya Y vamos a quitar esto ya Claro que sí Esto por ejemplo Quítalo Estos ocho de tierra Quítalo también Estos dos petróleos aquí Quítalo también Y ya está Estaría bien repararse ¿Verdad? Ahí en algún lado Pero bueno Vale Vamos a ver Me dice que esto está bloqueado ¿Por qué? Por tierra Claro La tierra no se puede tirar A ningún lado La tierra no se puede tirar A ningún lado A ver No es verdad Pero Esto era roca Y se lo convirtiera No No hay nada El problema no es este El problema es este Que tiene tierra Vale Este por la tierra Tierra por la salida última Eso es Aumenta el buffer Que siempre funciona Es una estrategia Que yo recomiendo mucho Aumentar el buffer Vale Esto me dice Que no tiene Cosas compatibles Porque tiene tierra Roca Y escombro Ojo con el escombro También No, escoria Perdón No, escoria Enchufárselo al edificio De los vehículos También te venía bien Sí, es verdad Es verdad Aunque no sé Si se quedará aquí Esto mucho tiempo Pero sí Es verdad Que esto suele pedir Combustible Así que es verdad Podemos hacer así Y una cosa menos Vale Ya está llegando hasta ahí Voy a dejar esto seco Voy a dejar esto sequísimo Ahora va a empezar Esto a producir Que no veas Y mogollón de nafta Mogollón de aguace Mogollón de todo La sal ha salido La sal ha salido Lo que pasa es que no se onda ha ido Se habrá metido los ascensores Porque aquí no está A ver ¿Dónde está la sal? Ah, si es que esto no está conectado Ah, coño Que falta aquí un mini Buah ¿En serio? No me hagas esto Porque Está feo Toda la sal metida aquí En los dos ascensores Que pueden acumular 30 y 30 Bueno Vale, pero ya tendríamos la sal también A ver la arena Este me dice que la salida La tiene llena ¿Otra vez tierra? Ah, claro Porque están pillando Full tierra aquí Vale Pues Vamos a pillar para acá Vale Vale, eso ya estaría Vale, ahora sí Le quito estos dos aquí Le quito estos cuatro aquí Voy a poner esas dos cavadoras aquí en el hierro, por ejemplo ¿Vale? Porque en verdad me da un poco igual Que salgan ahí es lo importante A ver si empiezan a traer tierra Si que deberían Ahí viene Si le suministro bajo de carbón ¿Pero por qué? Porque esta gente tiene de todo menos carbón No, porque está saturada la tierra La tierra está saturada Claro, es que la tierra De momento la habíamos guardado Claro La tierra es que aquí se puede volcar también O sea, no le hemos puesto que la volquen aquí Pero la gente puede volcar Entonces Lo mismo lo que podemos hacer aquí es Que pille por un lado Que pille por un lado A ver, espérate ¿Por qué no me deja? Ahora ¿Por qué no me deja? Eso es Vamos a hacer así Y la gente da una tierra aquí ¿Vale? El esquimal dice Está dando más problemas Llenar esos cuadrados de tierra Que producir vidrio Sí, sí Totalmente O sea, pero lo traen Lo traen y lo vacían ahí Espera, espera Vale, es un problema eso No, no pueden tener Claro No puede estar dentro Del área de la torre O sí No, claro Tiene que estar dentro de la torre Pero no pueden estar escarbando Y tirando Porque todo lo que hacen es moverla Vale, no olvídate 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 de mí Lo que podemos hacer es Dejar de pillar Espérate, bueno Lo que podemos hacer Eso es Dejar de pillar Por un momento Espera, espera, espera Dejar de pillar por un momento ¿Vale? Y tirarlo Y tirar más Entonces dejaríamos de pillar Pausamos la pillada Pausamos la pillada Ellos mismos dan la vuelta Lo tiran, ¿vale? Dicen ¿Qué va? No es suficiente combustible Para el vehículo Vale, pero espérate Que se está produciendo Paco Se está llenando La tubería Coño A ver, prioritario Prioritario es La gasolinera ¿Vale? Eso es Prioritario es la gasolinera Eso es Por cierto Deberíamos de Pillar más de esto Vamos a pillar esto Vamos a coger esto También A ver Este me sigue diciendo Que está lleno Vale, esto ya estaría Esto ya estaría Genial Vale, completado Con éxito Y ahora aquí Pues Rellenamos un poco más de tierra ¿No? ¿Qué te voy a decir? Llenamos un poquito más de tierra Aquí Aunque no voy a poner Mucha más tierra aquí Pero bueno Eso es A ver qué tal Ahora mismo Lo están llevando todo allí Están vaciando toda la tierra Que hay por aquí Hostia, que el cobre está a punto Vale, voy a subir Están moviendo la montaña Tío, que locura Un desplazamiento de montaña Chaval Es que Ustia, la tubería Me cago en la hecha ¡Eh! Que sigue viva Tío, no me lo puedo creer ¿Sigue viva esta tubería? Esto el juego no lo ha calculado bien ¿Cómo puede seguir viva esa tubería? Esa es la misma premisa De las tuberías entradas ¿Os acordáis de que la gente me decía No, es que las tuberías se pueden enterrar? Y digo No se pueden enterrar Es un glitch ¿Vale? Realmente no está bien pensado ¿Vale? La tubería esta no está preparada Para soportar una montaña Ni nada Pero como veis Como no le afecta a la física ¿Vale? Vale ¿Esto qué? ¿Por qué me dicen que está pausado? ¿Por qué no está pausado? Porque tiene la tierra a tope Y no viene nadie a sacar la tierra Vale Vacía la tierra Vacía la tierra No hay que hacer más coches Porque cuando pasa esto, macho Podemos hacer más coches amarillos Tenerlo pulgando por ahí Pero va a ser un locurón Son 40 ¿Tengo piezas rojas? Sí Podríamos comprar Para hacer algunos camiones más amarillos Por ser más Por ir más a saco A ver Son 40 Voy a comprar Un mogollón de cristal Para que me hagan pistones ¿Vale? A ver qué pasa Ahí Cuando terminen esto Voy a poner las cavadoras grandes ya Picando del cobre Para abrir montaña y a tope Necesitamos avanzar ahí Bueno, no necesitamos avanzar Realmente no es una necesidad Pero bueno Ya me entendéis El hierro también podríamos haber hecho una montaña Si hubiéramos querido Pero De hecho el hierro tenemos Problemas ¿Este se ha quedado ahí o qué? Tiene tierra encima y no Vale ¿Ya estaría esto? Vale Eso ya estaría Ok Pues la única zona donde se puede ir la tierra ahora Es aquí Vale Pues esta excavadora La quitamos Estos dos camiones también Los traemos aquí Excavadora grande Dos camiones grandes Y vamos aquí a ir a tope Vamos a poner aquí la montaña de cobre Que tire para arriba Vamos a ir subiendo la montaña de cobre Es una locura Para gastarse este cobre luego ¿Sabes? Para gastarse este cobre luego Mamma mía Y aquí vamos a poner que sigan tirando tierra ¿Vale? No voy a poner que tiren tanto para allá Porque el puente se me lo saturan Y es un mojón La tierra del juego me la tienen que tirar aquí Y así acumulo Mira, mira, mira como se desprende la pared de la izquierda ¿Eh? ¿Habéis visto que ha habido aquí un colapso de tierra? Bueno, no sé si ha habido un colapso Que han excavado más por la derecha Porque podría ser también Pero me suena que es como bastante más de colapso Porque mirad el aspecto que tiene aquí a la izquierda ¿Veis? Me da la sensación de que sí que es un colapso Aunque pone que es puro cobre Me extraña que el cobre tenga esa pinta Aquí tiene una pinta y aquí tiene otra Tiene pinta de que esto se ha colapsado Y el resto, pared de roca ¿Veis que la pared de roca sí que tiene? Y esto es como grano Y es lo único que hay Solamente esta lengua aquí Porque el resto está todo con roca por en medio Y esto no tiene nada de roca En plan Yo diría que sí es un colapso Madre mía, ¿cómo llenan esto? Esto van a ir ahora Pero vamos A toda pastilla A ver cómo va esto aquí Vale Ya tengo 40 pistones Amarillos Podría hacer ya Otro coche Vamos a hacerlo Vale Y ya podíamos hacer aquí las granjas Entonces vamos a plantearnos aquí el tema Que justamente ahora no tengo problema Por cierto, los fertilizantes Habrá que traerlo por otro lado Porque habrá que hacer un bus Habrá que pasarlo por un lado Habrá que, yo que sé Habrá que hacerlo Una movida A ver, eso es lo que estoy planteando Cómo pasan las cosas al otro lado del bus Porque hasta ahora estaba pasando por abajo O sea, por la izquierda Pero yo creo que voy a hacer un paso alto Voy a hacer un paso alto Y ya está Tendría que pensar Tendría que pensar cómo Pero Lo mismo paralelo a esto A ver por qué Estoy pensando A ver, puedo copiar Por ejemplo Esto así Vale, el problema es El problema de esto Es Lo de siempre ¿No? ¿Dónde empiezo la copia? Porque esto se pega hasta Con los color hinchidos Entonces ¿Podemos hacerlo así? A ver, así que tal Así bien ¿No? ¿Vale? Entonces ¿Cómo hago yo un paso alto De material aquí? Para hacer un paso alto Voy a poner por ejemplo Un puente Para que pasaran por debajo Y respetase la carretera Pero Tienen que caber ascensores Y tienen que haber movidas Espérate un momentito Claro, pero es que no sé Que va a caber en cada cosa No sé cuántas cosas Que tiene que pasar De un lado a otro del bus Que también os digo Que lo mismo no son tantas Pero bueno Prefiero poner el puente Más gordo posible Pero voy a alejarlo De la carretera Porque si necesito espacio Para ascensores y tal Voy a alejarlo Por ejemplo Los ascensores ocupan dos O voy a ponerlo tres Para que haya un punto de columna A ver si estaría correcto ¿No? Vale Tres Alejado tres Y alejado tres ¿Vale? Entonces cuando quiera traer algo Lo traigo por aquí Y lo enchufo y fuera Porque los coches Siempre pueden coger por el tal Y tal y cual ¿No? ¿Tiene sentido? Bueno, no tiene sentido Entonces si quiero traer cualquier cosa Traigo por aquí ¿No? Creo que sí Creo que sí Vale Ahora ya creo que va bien esto Esto va a tope Suministro bajo de carbón Tío, suministro bajo de carbón Pero no me jodas ¿Estáis aquí pelando esto que no veas? A ver A ver Carbón hay Tan bajo, tan bajo No va, ¿eh? O O sí O sí Tengo miedo Están cayendo mucha roca Y poco carbón ¿No? Yo creo Y hay muchas Que están paradas Hay muchas Que están paradas Voy a ponerle Dos coches más Vale Hay un coche amarillo dando vueltas Ya tengo más pistones Ya tengo 72 pistones Vale Otro más Entrega rápido Vale Vale, aquí sí Uf Esto me dice que no pueden hacer destino Pero ahora sí Ahora no Esto es que Les cuesta, les cuesta Eh, no vamos mal No vamos mal Va rapidete No es tan profundo Como en otros Con otras partidas No es tan profundo Menos 12 Tal, bueno Menos 9 Vale, está bien Este me está diciendo Que no puede alcanzarlo Porque quiere ir para otro lado O lo que sea Ahora Ahora se recalcula Uf Vale Menudo tráfico Que tenemos aquí Menudo tráfico Menudo trasiego Voy a poner más suelo Voy a poner más suelo Aquí Un prof Vale Pongo más suelo Sí Voy a poner más suelo Porque si luego Todo esto Les ayuda a ahorrar mantenimiento Mejor que lo pongamos ya Esto va a tardar un huevo Pero va Que lo vayan haciendo Y eso que ganamos Mira Mira ese Ese cuanto lleva Lleva 60 ¿No? Esta hueá va descargándolo Uno a uno Está chulo Estos camiones Muy buenos A ver Puedo hacer otro más Digamos 64 pistones más Otro camión más Ahora Como estamos en estos camiones Hay que tener cuidado Con el tema gasolina Que ahora sí que ya Sí nos podemos poner serio Con esto Cuidado que ahora Podemos empezar a gastar Mantenimiento y gasolina Muy loco Vale De momento Vamos Chachi Lerendi Vamos a poner Voy a mejorar esto A siguiente nivel Me falta A cero Para mejorar el barco Creo que sigue todavía esperando Sí Vale Vamos del truco Y de decirle Vacíame esta Castillo dices Ese no les ayudará Que quedará bajo el bus ¿De qué estamos hablando? No Les ayudará por ahora Digo Este suelo que le he puesto Les ayudará por ahora Porque el bus todavía No lo voy a avanzar Entonces como están pasando Por aquí delante Pues ya lo cemento Todo ahí a tope ¿Vale? Cementar a muerte Que esto es un poco Como Dyson Que lo cementamos Todo simplemente por bonito Pues aquí lo cementamos Por utilidad En Dyson también Estaría bien que tuviera utilidad Por ejemplo Que las fábricas tuvieran Un bus de Producción Productividad Hay sobrecarga Sí Están ahora mismo Muy ocupados ¿Vale? Están ahora mismo Tremendamente ocupados A ver Ya tengo 40 pistones Amarillos más Hago otro Vale El resto de cosas Muy bien Si pilláramos Ya algo de arena Podríamos dedicar Una torre chiquitita A coger algo de arena No quiero pillar mucha arena Porque esta es una mierda Tío Voy a sacar un poco de arena Es un coñazo A ver ¿Cuántos niveles de arena hay aquí? Hay dos, tres Bueno Dos o tres niveles Podemos venir aquí al bordecito Y pillar algo de arena Y ir raspando por aquí un poquito Y coger algo de arena Creo que al final Haremos algo así De momento Hasta que tengamos el cuarzo Para ir tirando algo de vidrio Porque me da una pereza Que te cagas Las piezas rojas Que estoy gastando por vidrio Que es súper injusto Esta mierda Pero bueno Voy a poner aquí Un pequeño depósito O O no tan pequeño O no tan pequeño Y que me traigan aquí la arena ¿Se puede poner ascensor con ascensor? Damos un besito Espérate Sí Sí, sí Sí que se puede, tío Lo que pasa es que No puedo ponerlo por esto Bueno, espérate Corta Rota Gira Y ya está Eso es Vale Y aquí ponemos Que me metan arena Vale La arena no se tira Aquí Vale La arena no se tira Eh Despauso Y Eh Esto lo vamos a quitar ya Yo creo De hecho vamos a copiar esto Darlo para acá Aquí en un lado Que aquí no molesta Porque las granjas Y eso lo hacen por aquí Vale, aquí no molesta Eso es Esto lo ponemos Ahí Esto lo tiramos Y le decimos Que me lo quita ahí a tope Y esto Vamos a ver Vamos a Vamos a A ver Al final he cedido Con el tema de la arena Madre mía No tengo palabra Loco Vale, quitamos la tierra No, 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 no Olvídate Arena Vale Arena Me voy a traer Las excavadoras Que tenía aquí La hierro Sobrantes Son varias Voy a quitar Un par Un par Suficiente Que vengan aquí Vale Y vienen aquí un par Vale Esto aquí Esto es una tontería Esto no Y escoria tampoco va a hacer falta Aquí Arena Vale Entonces la arena Espera, espera, espera La arena No La roca está en la D Pues la arena Tiene que estar en la D Y este lo voy a dejar en la B Ahí Entonces ahora la arena está aquí Eso es Y esto es lo que No Aquí, arena Y me la vacéis Eso es Y entonces ahora Venimos con la excavadorica Vamos a pillar por aquí Por ejemplo Y le decimos Tú No A ver A ver Esto que es A ver Bueno Hazmelo plano Que te lo digo de otra manera Y no me entiendes Vale Planeame esta Eso es ¿Me lo planeas todo? Eso es Y ya vamos viendo Una vez planeado Ya vamos viendo Porque entiendo que esto será Ir tirando para adelante Y cuando ya no haya montaña Pues ya veremos Vamos allá Ya vienen las excavadoras para acá Genial ¿Cuántas he puesto? He puesto dos No solo Bueno, no solo No quiero quitar tampoco tantos A ver ¿El combustible se va a la mierda o no? No De momento no ¿Y ya no tengo más pistón amarillo? Pues ya estaría Y este quiere ir para allá No sé por qué quieren ir para allá Tío Esto es un error Ah, vale Porque aquí sí que pueden descargar Vale Voy a hacer una cosa Para que no se atajen todo el rato con esto Voy a hacer así, ¿vale? Y así ya todo el rato Entiendo yo que no querrá venir nadie Sino que descargarán a top aquí Vale Ellos entienden que Ahí quieren poder descargar Porque es válido El juego le da como válido Pero como no hay una ruta de acceso Se quedan pensando Entonces los tengo todos inutilizados, ¿vale? Lo digo por si os pasa también Pues que lo tengáis en cuenta Ya se ve Ya se ve Ya se ve Ya se ve Y fíjate que tontería Porque bajar hasta ahí Simplemente es un logro como moral, ¿no? Pero no va a servir para nada, tío Porque el petróleo que hay ahí Pues si lo cogemos de gratis Ok, pero Una pamplina Estamos escalando la montaña, tío Una locura de cuánto cobre, tío Estoy flipando con esto Vale, suministro de carbón bajo Seguí estando bajo este A ver Es que me dice Suministro de carbón bajo Sin embargo esto está apretado de carbón, tío No, no entiendo Tiene mucha roca por arriba Claro, tiene una capa de tierra Luego tiene una capa de roca Y luego por fin viene el carbón Entonces hasta que no consiguen Sacarlo de arriba Se va colapsando Y es verdad que es un coñazo Voy a pillar también por aquí Porque hay excavadoras ahí Que están quietas, ¿ves? Entonces cuando pongo más sitios Es lo que os digo siempre Cuando tenéis tres líneas Pueden excavar una cada vez Si es en una dirección Una cada vez, ¿vale? Si fuera un cuadrado Desde el que se puede acceder De varios sitios Entonces sí Pero si es un cuadrado Por ejemplo A este cuadrado Solamente se puede acceder Desde aquí, desde este delante Entonces solamente puede ponerse una A este cuadrado Por ejemplo Se pueden hacer dos Pues entonces sí que podrían excavar dos En estas dos posiciones En diagonal No sé si se puede Yo creo que no, ¿vale? Tienen que ponerse En los puntos cardinales Entonces por eso Yo lo pongo de tres Para que haya tres excavadoras Todo el rato sacando material Lo puedes poner dos y tal Pero si lo pones de una Una excavadora y se acabó De hecho aquí se podría comprobar, ¿no? Cada una se ha puesto Una excava aquí Y la está excavando delante Ve, cada una está excavando En el que tiene delante Cada una está excavando En el que tiene delante Y esta se ha puesto aquí, ¿veis? Aquí se comprueba bien Como cada una está excavando Hacia delante Bueno, si viene algún coche Porque si no, nada Esa acaba de excavar en diagonal Esta me da la sensación De que acaba de... Ah, bueno, no, es que está un poco ladeada Pero es posible que haya excavado aquí A ver si lo vemos ahora Sí, sí, está excavando delante Parece que es diagonal Pero está excavando delante ¿Ves? Parece que está sacando de aquí De aquí Pero está sacando del cuadradito este, ¿vale? Del píxel este que hay aquí Pero bueno, es un poco raro Pero sí, sí Creo que lo cumple Yo diría que lo cumple No tengo confirmación 100% Pero yo diría que sí, ¿vale? Eh Vale, lo siguiente en producción ¿Qué sería? El reformador de hidrógeno Para ir sacando hidrógeno Es muy importante también 12 personas, pide Lo que estoy pensando es ya Bueno, hasta que no tenga las granjas, no Hasta que no tenga las granjas, no Vamos a poner las granjas Aquí ya debería que van a estar Las granjas de pollo y todo el rollo, ¿eh? ¿Qué pasa, Cervi? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Dice, les que me cobro una gran falta De esta serie, seguro No, es la serie Yo creo que más cobre Me ha andado con diferencia A ver, ¿cómo hacemos el tema de las granjas? Porque esto luego voy a tener que sacar Varios ingredientes y varias cosas Entonces tengo que pensar la salida Para que no se obstruya Tengo que pensar la salida Para que no se obstruya A ver Tiene que poder filtrarse Tengo que poder sembrar varias cosas En una granja, ¿vale? Voy a pensar en un filtro Voy a pensar en un filtro En estos filtros, ¿vale? Para que luego cuando salga por aquí Voy a sacarlo todo lo mismo Y que luego se vaya filtrando, ¿vale? Todo lo mismo no Lo ideal sería en canales separados Porque si no se va a atascar eso Que es una alucina Pero Las granjas, por ejemplo Si son Si son de De maíz y patata, por ejemplo Salen del mismo tipo de cinta Entonces vamos a intentar poner el filtro, ¿vale? Lo que estoy pensando es ¿Cómo hago yo? A ver Voy a poner una granja así como de prueba Ahí ¿Vale? Y luego voy a copiar lo que voy a hacer aquí, ¿no? Bueno, espérate Yo no lo voy a poner así realmente Voy a poner así Y voy a poner Aunque también lo podríamos poner así Pero sería un coñazo luego para Para alimentarlos Voy a poner una así, por ejemplo Vamos a ver Cinta de esta Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, que tiene puesto la R Vale, ahora Uy ¿Por qué no se pega? Ah, coño, porque esta es esta, joder Ya me estoy liando Cinta de esta Vamos a ver Si la pongo pegada Va a ser un problema Para granjas que estén a los lados Así que hay que separarla una No, porque yo esto Lo voy a probar Por ejemplo, poniendo dos granjas Entonces, si yo pongo esto Esto no es problema ¿Vale? Ok Porque yo pillo esto Y esto se conecta aquí Y fuera Hasta ahí bien ¿Qué tipo de alimento pueden salir Que sean de cinta plana? Creo que solamente la verdura El resto es todo a granel Creo que es todo a granel ¿Vale? Caste dice Por la plana hay que filtrar tres Por la U el resto ¿Por la plana tres? ¿Cuál más aparte la verdura, tío? No me acuerdo ¿Qué más cultivos se filtran por la plana? Pensaba que solamente había una Bueno, ¿y se siembra lo mismo manzanas o algo así? ¿Puede ser manzana? ¿Frutas? A ver, espérate Esto se puede ver en las comidas, tío Que estoy aquí yo haciendo gilipollas A ver Claro Que sean de granja ¿La fruta lo mismo? ¿La fruta? Verdura Fruta Y plantones Claro, pero los plantones no los voy a poner ahí Aunque bueno Podría poner en el futuro, la verdad Podría poner en el futuro también Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a suponer que sí lo voy a hacer ¿Vale? Vamos a suponer que sí Que hay que filtrar tres veces Por tenerlo hecho Por que sea escalable ¿Vale? Uno, dos y tres Ok El tofu no sale a las granjas Tampoco, tampoco Aquí no sale a las granjas Vale El pan tampoco sale a las granjas O sea, sería uno, dos La soja, tres A ver Lo puedo mirar aquí La soja La soja La colza no lo he llegado a hacer tampoco La colza no lo he llegado a hacer Pero entiendo que sí Que la colza son semillas de colza Así que son semillas Y la caña de azúcar entiendo que también A granel Si lo llegara a hacer ¿Vale? Serán cinco, ¿no? Uno, dos Tres Cuatro y cinco Cinco y tres El esquivales de la soja La pasaste ya Sí, sí ¡Cinco y tres! ¡Bufarra! Cinco y tres Vale O sea, que al final de la cinta Esta Tendría que haber Tendría que haber La filtración Que sería Una, dos Y tres Ojo, cuidado Una, dos y tres Y luego aquí ya veríamos lo que hacemos Porque lo mismo Habría que elevarlo O hacer así Una Si quiero ponerlo No, pero Joder Dos No, a la vuelta Y tres Y sacarlo por tres alturas O algo así Podríamos ponerlo todavía más compacto Porque podría ir haciendo Esto 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 Porque espérate Salen tres Claro, el último no hace falta El último no hace falta Me estoy yo equivocando El último no hace falta Se podría poner así de compacto Salían dos líneas aquí Y tres tal ¿Vale? Se podría hacer así ¿Vale? Si quisiera llevar las tres líneas juntas O lo que fuera ¿Vale? De la altura ¿Vale? Pero no es problema Tengo que filtrar tres Tengo que filtrar Pero yo ahora mismo Las cintas elevadas No las voy a tener en cuenta ¿Vale? Solamente lo que solían los filtros ¿Vale? Entonces tenía que filtrar tres Pero claro Si filtro tres Así Va a quedar raro Porque esto Tiene que ser Porque si yo luego quiero poner una granja aquí Ya me están jodiendo ¿Vale? Si yo luego quiero poner una granja aquí Esto es una putada ¿Vale? Porque me choca Entonces ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pillar esto Y tengo que ponerlo al final Al final por donde sea ¿Vale? En plan así Entonces yo tengo que venir con esto Hacer así Vale Y de aquí ya sacaría Los diferentes Esto Eso que he hecho de girarlo Se hace con el control ¿Vale? Castillo dice La U Patata, maíz, trigo Soja, colza Y amapolas Hostia La amapolas No la he tenido en cuenta Aquí está la amapola Pero es que tampoco voy a llegar Pero bueno Vamos a suponer que sí ¿Vale? O sea No es que no vaya a llegar Si no es que no me interesa Es que me da igual Es que se la puede meter por el culo Pero Vamos a tenerlo en cuenta Como si sí Como si sí ¿Vale? Entonces Ahora Y caña de azúcar Patatas Maíz, trigo Soja Colza Amapolas Y azúcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A ver Espérate 1 2 3 4 5 6 Y la patata 7 Que no está Aquí 7 Vale Vale Entonces Lo que estoy pensando es Para que esto sea escalable Y sea hecha chipiruli Vamos a hacerlo Con elevador Pero elevador Hacia atrás Vale Entonces yo lo pongo hasta así Y esto le doy la vuelta a uno Y lo llevo por aquí Vale Esto lo llevo por aquí Entonces esto funciona Porque si luego pongo granjas Por ejemplo Pongo esta Si me tengo que poner otro elevador Ponerlo hacia atrás Conectarlo Y conectar aquí Vale Iría todo por lo mismo Esa sí Esa cinta va a ir súper saturada Pero bueno Son siete cosas Si en el que momento llevara siete Vale Pero bueno Pon la cinta de máxima velocidad Y que vayas a tope Y ya veremos lo que pasa Entonces La pregunta sería Si pongo granjas en el lado contrario ¿Qué pasaría? Vamos a hacer la prueba Por ejemplo aquí ¿A qué distancia tendrían que estar? ¿Para empezar? ¿A uno o a dos? ¿Con uno sería suficiente? Creo que sí Creo que sí Porque yo el plano Lo puedo A ver No No Eso Yo el plano puedo conectar Ok Y el alto Tres cuartos lo mismo Así Genial Vale Vale Esta sería la estructura La estructura sería Un, dos, tres de separación ¿Vale? Los coches no van a poder pasar por el medio Porque esas otras No, eso Tenemos que aceptarlo ¿Vale? No pasa nada Ahora lo que me preocupa Es cómo va a ser el final ¿Cómo me preocupa? ¿Cómo va a ser el final? El final Tienen que ser siete Tienen que ser siete Entonces ¿Cómo son siete? Puh, 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 puh ¿Cómo son siete? Espérate Uno Espérate Porque aquí Aquí Claro Esto Aquí Es que Pueden ir más junticos ¿No? Entonces Aquí tres cuartos Lo mismo Pero con la cinta curver No, claro Pero esto lo suyo Sería que fuera Claro Dejo una distancia Por Yo qué sé Por lo que pueda pasar Entonces Esto así Sería Tienen tres Cuatro Cinco Seis Y supuestamente siete Salidas Está bien ¿No? Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Y siete Vale Vale Entonces 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 Yo lo que quiero ahora Es Da la vuelta Eso es A ver A ver A ver A ver Cómo quedaría esto No Mierda Ya la cago Pero tío Vamos a ser tan torpe Coño Ahora Vale Eso que diría Sí Uf Claro Me estoy dando cuenta Que necesitaría Depósitos Porque Porque la vida Hacen falta depósitos Entonces Uf Hace falta separarlo más Claro Por esto lo quería calcular antes Porque sé que me voy a meter Marrones Que no voy a ver venir Y ya lo hemos liado Entonces a ver El primero Uno Dos Se podían poner así Escalados Y todo el rollo ¿Vale? Para Para intentar ahorrar espacio Pero Esto es un marrón De cojones Hacer esto así Porque te Le te plantas en una Esto que no veas ¿Tengo tres espacios Para la izquierda O para la izquierda? Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y de esto Uno Dos Y tres Tela ¿Sabes? Tela A ver Uno Dos Madre mía Esto es un locurón De planificación Pero bueno Queremos hacer las cosas bien Y que salgan bien Y que Y que quede bonito Sea escalable Que son palabras Que nos ponen muy a tono Pues ya está Hay que hacerlo así Ahora Vamos a ver Esto para acá Esto para acá Esto ya se queda así Esto ya se queda así ¿Puedes intentar engancharte aquí? Gracias Gracias por ese detallito Tan bonito que has tenido Ahí Vale El final sí que sería así La granja luego la modificaré Y tal Pero el final sí que sería así ¿Vale? Si ponen depósito de espalda Uno con otro La cinta Y la cinta pasada por el medio Si ponen de espalda O sea Zic-zac ¿No? También No, no Sí, sí Se podría Claro, claro O sea Tú dices Tú dices Ponerlo así ¿No? Así Y voy entrando Sí Luego te abres Y tal Y depende para el lado Eso es forma diferente Ponerlo así Ahorra más espacio Por un lado Así sería Ocupar más espacio A lo largo Y yo estoy ocupando más espacio A lo ancho Es que da igual Es que al final O sea Ser más eficiente en una cosa Ser menos eficiente en otra Al final hacerlo Como mejor se adapte A la partida que estéis jugando No pasa nada Yo he hecho espacio de sobra Veremos a ver si está Luego me arrepiento Y digo Hostia, me dijo caos Que mejor hacernos guato Claro Y a mí Pues yo qué sé Usar el método La metodología que mejor os coméis En cada partida Es que esto va a ir cambiando Yo voy probando Intento probar siempre Cositas nuevas Este, por ejemplo Este método No lo he hecho nunca En ninguna temporada Entonces No sé Pruebo Y luego digo Vale, pues la siguiente temporada Lo voy a hacer diferente Y tal No sé La temporada, por ejemplo Pasada Hice un bus circular Y dije Buah, el bus circular No me mola Porque tal Es verdad que el bus circular Tenía cosas buenas Pero bueno Esto qué pasa Qué pasa Qué pasa Qué pasa Hostia, que ha parado esto Ah, porque ha parado Claro Se ha jodido que ha parado Sigue, sigue No pare Sigue, sigue Va, tira ¿Por qué ha parado? Ah, porque estoy en pausa Coño, porque se ha parado Espérate No hay investigación Dame esto El plástico Lo hacemos ya Tratamiento de aguas residencial Está muy bien Incineration plant Que no hace falta Pero Lo hacemos Hacemos ya lo dicho De reciclaje también Porque cuando no tengamos prisa Podemos hacer cosas que Pues qué es eso Que no tengamos prisa Motor del barco Y la estuviera en nivel 3 Lo mismo va haciendo falta Ya en alguna cosa ¿Qué pasa, Polimor? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Cómo va el puentecito de aquí? Bueno, va, va, va Va súper rápido Va súper rápido La verdad es que estoy sacando Muchísimo material El carbón ya está saturado aquí Genial La madera es lo que se ha quedado Un poquito quieta Vale, entonces Tengo que pensar Que esto Esto va por partes ¿Vale? Porque por un lado va esto Que Tengo que pensar Donde va a ir el tratamiento Bueno, el tratamiento puede ir aquí Y todo esto, ¿vale? El tratamiento de todas las cosas Que salgan en la granja La granja tiene unos tratamientos Y unas desmovidas Hay cosas que no son tratamientos Sino que va directamente a la ciudad Y cosas que sí que son tratamientos Estoy pensando Estoy pensando que Necesito Necesito Meter Como un buffer de comida, ¿sabes? Necesito meter las cosas por aquí Y no he dejado mucho espacio Podría mover ligeramente Algo de De la energía O cambiar la energía de Siria un poco Llevarla un poco más Para lo que sea Que la playa O hacerle aquí un módulo Y hacerla aquí en medio Que también De momento puedo pasar la cinta Con cuidadito Puedo pasarla, ¿vale? No pasa nada Pero Bueno Vamos a poner, por ejemplo No sé si ponerla más apretado No lo quiero apretar más para adelante Porque todas estas cintas Luego tienen que girar Y ir para algún lado Así que Quiero tener espacio ¿Vale? También me voy a guardar También me voy a guardar Lo que he hecho aquí Con las cintas Aunque bueno No es que haya hecho Nada muy complicado La verdad No he hecho nada muy complicado Voy a ver Cuánto Cuánto de estos Por ejemplo ¿Cómo va? Tenemos arena ¿Vale? O están hechas ¿Ha empezado ya el vidrio? ¿Qué ha empezado ya el vidrio? Gente, que tenemos vidrio ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué ha empezado ya el vidrio? No lo hemos metido Las piezas amarillas Pero bueno ¿Podríamos estar haciendo pistones Aquí a muerte Y no estoy haciendo pistones? Bueno, bueno, bueno Espera, espera, espera Se suspende todo Quieto, quieto, quieto Espera Era la R Era la R Aquí No, ahora Aquí Eh Vale Ahora Tengo que poner Plan aquí Un dos Un dos No No Ahora tengo que dar a la F Y a la R No, la F No Eso es Y ahora Uno Dos Lo pongo aquí Y lo conecto Ahí Pues ahora aquí Despauso 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 ¡Oh! Y ya tenemos Para hacer coches Ad eternum Ya aquí nos empepinamos En el momento en que tenemos pistones amarillas Lo que voy a hacer es empezar a sustituir coches ¿Vale? Ya no voy a Ya no voy a A construir coches de cero Porque es Muchísimo O sea, la cantidad de Bueno De hecho lo que tendríamos que hacer es quizás A ver, espérate Voy a ver la Voy a ver el mapa Coño, sal de aquí El mapa Vamos a ver Es que claro Esto lo que Lo hemos Necesitado a mejorarlo un poco Va a subirlo de nivel Para poder traer Más petróleo Y sacar más gasofas Pedro por YouTube Dice Hola, buenos días Hoy desde Tampico Entiendo que hay que decirte temprano quizás Con un dolor de espalda Que me muero Saludos Saludos Pedro Pero vaya todo súper bien Mejórate la espaldita Descansa un poquito No sé si es un dolor que te has hecho No sé si es un dolor de un golpe No sé si es un dolor de un movimiento Espero que estés mejor Pedro Mejórate Voy a mejorar esto Voy a mejorar esto ¿Vale? El barco ya está arreglado ¿No? Lo que le di yo para arreglar No está arreglado Ah, acá le falta piezas de estas Joder Esto no era lo que yo quería Castice Por lo que decías antes De la velocidad de cinta La gente creo que se para las granjas En cuatro líneas Que entran en un divisor Y salen otros cuatro o cuatro filtros Como el tuyo paralelo Obro los hilos al final Así es más difícil que se paralicen Unos alimentos por culpa de los otros Pero hablamos de bastantes granjas Claro, sí, sí Yo entiendo que te refieres A las mega construcciones Que hacen las peñasas O sea, ten en cuenta Que yo calculo Que no haré más de ¿Qué? Ocho granjas quizás No lo sé, ¿vale? No lo sé, no lo sé, no lo sé De hecho voy a borrar esto Porque repito Esto que he hecho ahí en medio No me parece tan complicado Y voy a pensar ¿Vale? Voy a pensar Por supuesto el tema del agua Va a ser un tema ¿Vale? Un tema de eso A ver, vamos a empezar Teniendo en cuenta que Uf, teniendo en cuenta que Aquí cabe La línea negra de esta divisoria Podría caber Esto tengo que ampliarlo Pero podría caber Así que podríamos empezar por aquí ¿O podemos empezar por aquí? Vale, vale Ya claro Si empiezo por aquí Me va a pillar esto A ver Vamos a suponer Voy a empezar por esta línea negra De aquí, por ejemplo Bueno Voy a dejar uno Bueno, no voy a dejar uno distante Uno Dos Tres Y aquí cabe cuatro Voy a hacer la línea Cinco A ver Uf, eh Cinco Y caben seis Seis en cada lado Son doce granjas Que luego Cuando se pongan En modo invernadero Es muy loco Doce granjas Está muy bien Teniendo en cuenta Que luego puedo seguir ampliando Porque no hay problema Conseguir para arriba No hay problema Conseguir para arriba Un poco más Y hacer otra Otra tercera línea De granjas Que no me ha pasado nunca Ninguna partida Que lo necesite Es un montón Eso Lo que hay que hacer Para que no se te sature Las cosas Es Convertirlo en gas natural En la mierda esa anaeróbica No me sale el nombre Fermentarlo Fermentarlo ¿Vale? Podríamos hacer también Una zona de fermentación Tocha Potente Para que todo lo que vaya saliendo Se fermente En forma de De gas natural Y conseguir gas natural Y con el gas natural Conseguir hidrógeno Lo mismo no es mala Lo mismo no es mala Es interesante Y nos ahorraríamos Un montón de contaminación Nunca lo he hecho Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, aquí no se puede todavía Aquí no se puede todavía Veo aquí una perturbación En la fuerza Que no sé lo que es Pero veo ahí algo ¿Puedo modificar esto? A ver si me pillan Esto primero Pilladme esto por favor Irce para allá Pin, pin Piri, pin Piri, pin Piri, pin Vale, ya 52 pistones ya Por ejemplo Este tío que acaba de venir Bueno, no Tiene que ser uno Que acaba de vaciar O algo Porque si pillo Uno que acaba de Por ejemplo ¿Esto van a vaciar? Sí, este acaba de vaciar ¿No? Pues este le digo Vete a actualizarte ¿Por qué? Pues por un camión amarillo Le doy aquí Y entonces él dice Ah, vale Que me vaya ¿A dónde vas? Paco ¿A dónde vas? Está esperando por ser reemplazado Ah, porque se pone en cola Ah, vale Es un sistema Que se pone en cola automáticamente Y cuando está construido Entonces él viene Y se va al otro Vale, vale, vale Pero sigue trabajando mientras Eso está bien Eso está interesante Pero podéis ir marcando varios Podéis ir marcando varios Podéis ir marcando Los que sean Este no está asignando Ninguna torre y nada Tiene que ser alguno Que no está asignando torres Porque si no Nos va a modificar Esto un poco Por ejemplo Este Por ejemplo Este está asignando una torre Este no está asignando Este no se puede Ah, no Este que cojones Este es el sistema amarillo Aquí hay uno Este no está asignando Ninguna torre Pues también lo voy a tomar Aquí hay más ¿Este está asignando Alguna torre? No Pues también lo modificamos ¿Este está asignando Alguna torre? No Pues también lo modificamos Y este Ya está Total Vale Aquí ha venido otro Este ya está esperando Aquí viene otro ¿Este está asignando una torre? No Pues también lo modificamos Vale Y así le vamos dando un poquito Si no queréis estar buscándolo Como hormiguitas Podéis venir aquí Le dais por ejemplo A los que os asignó operaciones mineras No Dispone libre para asignar Le clicáis aquí Y os va llevando por todos ¿Vale? Le clicáis aquí en el azul Y os va llevando por todos Y ya está Por ejemplo Todos estos No están seguramente Pero para nada Voy a poner tres o cuatro Así Vale No lo voy a poner todos No lo voy a poner todos Porque es una locura No lo voy a poner todos Porque eso nos va a causar aquí Una perturbación en la fuerza Bastante poderosa Dice Casti Y los siglos después del filtro Casi era mejor plantearlos ya Para siglos grandes Da más margen para configurar las granjas Sí, claro Filtro grande más buffer mejor Entiendo que sí A ver si Aunque Si empiezo a poner Es que los grandes tío Me da la sensación De que me va a A causar demasiado Buffes Es que son demasiado tochos Tío Es que esto se multiplicaría por dos De grande esto Entiendo que sí Entiendo que sí Que tienes razón Pero En un momento dado Lo puedo destrozar Y volverlo a hacer Simplemente para empezar Voy a tirar Con esto para allá Cuando me terminen esto Lleguen aquí Y empecemos a escarbar ya Lo que voy a hacer Es ampliar la segunda tira De granja Vale Vamos a esperar A ver si me ayudan con esto Paco Y los coches aquí ¿Qué pasa? Ah Que ya lo habéis hecho Joder Qué eficiencia Vale Vale No me está saliendo Nada mal la partida Estoy bastante contento Me está saliendo Una partidilla Bastante curiosona Me encanta La torre esta La cuesta esta De cobre Me parece una fantasía Pero Guapísima Y mira Oh tío Estamos a punto De ver el otro lado Oh Que estamos a punto De ver el otro lado Que ya se les escucha trabajar ¿Eh? Están ahí ya Uff Y al otro lado El abismo Al otro lado El abismo Claro Cuando hagamos esto Vamos a empezar A excavar de lado La montaña Vamos a empezar A excavar de lado Vamos a hacer Una parte de la bajada La vamos a hacer Por dentro La montaña Eso tiene que ser Una locura Lo hago así Porque como no tengo prisa Para bajar Quiero hacer algo diferente La gente lo que ha hecho Es echar tierra Y echar tierra Y echar tierra Y echar tierra Vale A lo loco Entonces No tengo No tengo problema En echar también tierra Puede estar bien Pero por hacerlo Un poco diferente A lo que ya he visto Voy a hacerlo Escarbando la pared De la montaña Vale Que esto ya lo habéis visto Otras veces Bajar En vez de tirando material Escarbando lo que tienes Vale Y haces una cuesta Que no sé cómo lo haré Será a partir de Entiendo estos tres últimos Habrá que echar algo de tierra Pero voy a intentar No echar nada En un principio La primera parte De la bajada Por lo menos Esto es nivel más 6 Puf Y tengo que bajar A menos 43 Era una locura Esto Era muchísimo Sí, sí Menos 43 Son 49 niveles Es una barbaridad 49 niveles Yo creo que no he bajado nunca En el juego Es muchísimo Y recordad que se puede bajar más Porque esto Esto es una pedazo de locura O sea Tú puedes bajar Mira Hay 53 Y si te dieron un boquete Más para abajo Todavía puedo bajar más Vale O sea Puedes llegar a bajar Choque ese No sé No sé cuando ir al mapa He visto gente De estos que se llevan Partidas de 2000 horas Que han bajado A menos 200 niveles O menos 100 niveles O algo así Es una locura Se hacen unos agujeros Que parece que van al fin del mundo Es demasiado Es demasiado Esta gente Que ya no quieren abandonar el mapa Porque le han invertido Una cantidad de esfuerzo Tan loco al mapa Que ya prefieren seguir jugando El mismo mapa Y lo llevan al infinito Pero al infinito Al infinito Está muy guay Son locuras Casi nadie va a llegar a eso Pero está guay Saber que se puede Me gusta Me gusta los juegos Que te dan la libertad De decir No, no Yo te doy el mapa Tú a lo que se dice Si quieres llegar a menos 200 Llega a menos 200 Está gracioso La verdad que sí No voy a empezar a construir esto Hasta que no pueda poner Lo mínimo Igual que en el otro lado Si son 4 Tengo que empezar a poner 4 Uy, que he hecho Eso es Que casi, casi podría Por no decir ya Lo que pasa es que Le haría tope Un poco ¿Veis que le hace tope En la esquina? Entonces no lo quiero Empezar a poner ya Porque me va A causar problemillas Pero ya Casi, casi Casi, casi Lo que tendríamos que ver es Por dónde traigo Claro, porque no está construida Esta parte de aquí Por dónde traigo El agua Y esas cosas Uf Claro, como lo quiero construir Definitivo Me está costando encontrar El encaje definitivo Pero bueno Me está costando encontrar El encaje definitivo Pero casi Uf Bueno, de todas maneras El vidrio El vidrio ya está funcionando El vidrio ya está funcionando Así que ya podemos decir Que tenemos vidrio Gente de YouTube ¿Qué he hecho? He hecho una captura Coño, he hecho una captura Sin querer Le he dado el botón de captura Gente de YouTube Lo vamos a dejar por aquí Besitos a todo el mundo Nos vemos en el próximo capítulo De Capitán Confitri Hoy que es jueves Que mañana viernes ya no hay Será ya el lunes ¿Vale? Mañana es que hay factorio Mañana es factorio Hay podcast Hay otras cosas ¿Vale? Así que gente de YouTube Besito todo el mundo Nos vemos en el próximo capítulo Besote Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!